oración a dios padre para pedir sustento protección y liberación de males en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o dios padre todopoderoso creador de toda maravilla universal tú que cuidas de tus hijos durante cada minuto de su vida protegiendo su existencia bienestar atiende la súplica que te hago con toda humildad y respeto si es para el bien de mi alma y para obtener el bienestar de mi cuerpo y de mi espíritu por palabras de tu santísimo hijo sabemos que pidiendo seremos complacidos y con la certeza de que atenderás sin demora a mis necesidades pongo a tus pies mi petición menciona tu necesidad todo el que a ti recurre es escuchado todo el que a ti te solicita es complacido todo el que a ti te pide protección es protegido de males y miserias dame tu benevolencia o señor cuida y protege a este tu hijo que a ti hoy recurre reclamando su sustento diario y tu amparo y protección dios todopoderoso amable y complaciente dame tu misericordia y apiádate de mí sé que mi súplica ha sido escuchada mi espíritu se regocija ante ti y en la esperanza de que cuando llegue mi hora me concederás un lugar cercano a ti en tu reino de gloria por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga